Hola mis amigos, aquí estoy otra vez con ustedes para llevarles este día la realización de estos hermosos gallos rápidos, fáciles y vamos a comenzar de inmediato. Para hacer estos gallos simplemente vamos a ir a Mycos y vamos a comprar estos canvas que son baratos, como ya yo les he contado a ustedes, realmente salen dos pesos para poder hacer estos subaniles. Y miren, vamos a tratar el tema fondo figura, figura clara, fondo oscuro, fondo simple, figura compleja. Eso es muy importante a la hora de trabajar. Acá tenemos otro ejemplo de fondo claro, figura oscura, fondo simple, figura compleja. Vamos a comenzar. Este vamos a hacerlo de forma de fondo claro, figura oscura. Y vamos a comenzar de esta manera, así. Esto es unas pinceladas expresionistas con algo de naif. Así es la técnica. Los materiales son acrílicos. El acrílico nos ayuda mucho a la hora de la comercialización poder trabajar rápido. Porque seca muy rápido. Y así, mientras más movimiento tenga la pincelada, más bonito quedamos. Así de esta manera. Ustedes van a ver que rápido hacemos estos rayos. Y así es la técnica. 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 debemos trabajar primero el fondo y luego las figuras en artes plásticas se comienza de esta manera y se va trabajando todo a la misma vez ahora con los tonos verdes para aquí abajo queremos simular aquí como la hierba tomamos aquí otros tonos de verde así de esta forma ya tenemos el fondo terminado ahora nos vamos para la figura muy importante a la hora de hacer estos cuadros es tener siempre el agua limpia entonces siempre los gallos van a tener esto claro el pecho oscuro el ala, esta parte es oscura, esto es claro aquí van unas plumas oscuras y esto es, unas plumas claras, perdón y esto son unas plumas oscuras entonces vamos ahora a trabajar con el blanco el pecho del gallo la cabeza del gallo aquí tiramos un poquito de blanco por aquí también entonces nos vamos a ir yendo para los aspectos de esta manera entonces ahora vamos para el azul bien oscuro vamos a ir yendo para el pecho del gallo del pecho del gallo nos pagamos el pincel, lo secamos acá y vamos a hacer vamos a trabajar con esta surcrucia que vemos aquí el pecho del gallo como está alojado todo esto se va a integrar y nos va a ir dejando efectos bien bonitos así 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 Y empezamos a moldear la coda del gallo. Vamos a tomar otro azul. Y limpiamos el pincel. Diluimos un poquito la pintura, así de esta manera. Y vamos a ir dándole otros tonos de azul a nuestro gallo. Y aquí podemos hacer, aquí como si fuera la imitación de algunas plumas. Ahora vamos a hacer con el rojo, la cresta del gallo. Vamos a buscar el rojo. Para hacer la cresta del gallo. Ya encontré el rojo, aquí tenemos el rojo. Vamos a, con un pincel limpio, vamos a trabajar ahora la cresta. Así me enseñaron a mí en la escuela, a trabajar rápido. Como mismo les estoy enseñando y volviendo. Vamos aquí la cresta del gallo. Ustedes no se preocupen si le quedan algunas imperfecciones, porque después cuando fileteemos este gallo, todo eso va a quedar detrás. Entonces, aquí el ojo del gallo y vamos para esta parte de acá. El ojo del gallo. Si queremos, podemos aquí hacer, dar unos toques de algunas plumas, algunos tonos de colores diferentes. Entonces, aquí le hacemos unas sombras. Y aquí dividimos así. Ya le hicimos las sombras. Ahora vamos para las patas del gallo. Vamos a hacer las patas del gallo en esta sepia. Y el tabaco del gallo. El gallo es una figura universal. Donde quiera que usted esté, usted va a vender gallo. Se lo digo por experiencia propia. Como si es en la playa. El gallo siempre se va a vender. Vamos aquí a hacerle el tabaco. Vamos a hacerle el pico al gallo. Vamos a buscar otro toro de color para hacerle el pico al gallo. Vamos a hacerle el pico al gallo. Vamos a hacerle el humo del tabaco. El humo del tabaco ya lo hacemos. Y ya tenemos este gallo listo. Lo ponemos a secar. Cuando ya lo tengamos en esta fase. Pues entonces lo ponemos a secar. Yo siempre lo llevo ahí al patio y lo pongo a secar al suelo. Entonces, ¿qué es lo otro que resta que debemos hacer? Pues entonces ya lo que queda es filetear la figura. Ya yo ayer les hacía un video de cómo filetear la figura. Este se filetea mucho más simple que el otro gallo que pintamos ayer. Entonces, de esta forma vamos a buscar el negro. Y vamos a filetear nuestro gallo. De esta manera, miren qué rápido. Si ustedes me toman el tiempo, se van a dar cuenta que es bien rápido hacerlo. Al descuido, yo fileteo estos gallos. Todo es bien, con una pincelada bien suelta, la línea bien suelta. Sin amarrarme. Y sin miedo. Y aquí el tabaquito. Aquí defino el área de la cabeza del gallo. Enmarco el tronco. Vamos a echar un poquito más de negro aquí. Ahí está, poder continuar. Aquí le hacemos el alo. Y empezamos a filetear lo que es la cora de nuestro gallo. Aquí le dimos el ala. De esta manera, a ver, así. Según la mancha que hagamos hecho, pues así va a ser el diseño de las plumas de la cola del gallo. Si aprendemos a trabajar con esta velocidad, vamos a poder tener bastantes cuadros a la hora de ir al primar que a vender. Así. Sin tanto rollo. Usted no tenga miedo a la hora de filetear. Así. Los ceoños del gallito aquí. Le ponemos Vivo City como siempre, o Calle 8, donde usted venga, no sé, Kigüez, Cuba, Puerto Rico, donde usted venda. Usted le debe poner El lugar donde usted vende En este caso yo le pongo Y muy importante La firma Del artista Y el año Por lo menos yo le pongo el año Para saber en que año yo hice el cual Pero ya si concluimos esta obra En el día yo hago 5 gallos como este y 6 Ya listo para la comercialización En la semana, si me siento bien Y quiero puedo hacer 20 gallos A este estilo, el otro estilo es un poquito Más complicado Y si le gusta Que yo lo lleve a este nivel De realización De los cuadros Pues sígame Aquí en mi página Madeline Perez Noah En Twitter, busque Madeline Perez Noah Sígame en Youtube Suscríbase a mi canal Y nos vemos Hasta la próxima